Es la primera vez que Íñigo Urcullu participa como Lendacari aquí en Madrid en un coloquio de ese tipo y ha querido aprovechar para desgranar los retos que tiene en esta legislatura. Entre ellos, la paz y la convivencia, dice el Lendacari, que ante el final de ETA no se puede permanecer inmóvil. Discreción. La petición se la hace Mariano Rajoy. En Lendacari, accede. Hoy no confirma si ha habido reunión. Si la reunión ha sido o será, habrá sido o será, con total discreción, por petición de una de las partes. Rechaza las discusiones ruidosas. Es hora, dice Urcullu, de dar pasos determinantes en la consolidación de la paz. La paz necesita de pasos determinantes. Hay que trabajarla, ocuparse de ella. Por ello, insta al gobierno español y a la izquierda de El Chález a que dejen de lado el inmovilismo. Estamos ante el fin definitivo de ETA. No entiendo el inmovilismo. No aporta nada. Las palabras las ha pronunciado en Madrid. Desayuno informativo al que el Lendacari ha llegado arropado por seis consejeros, el presidente del PNV, la presidenta del Parlamento Vasco, el diputado general de Vizcaya y los presidentes y el Chález de los tres territorios vascos, entre otros. Ningún representante del gobierno español. Escuchando al Lendacari también ha habido una amplia representación del mundo económico y empresarial y ante ellos ha hecho un repaso de la situación económica. Aunque con cautela y prudencia, Urcullu se ha mostrado optimista y dice que Euskadi ha aguantado, pero también advierte que pese a una posible reactivación económica, la capacidad de actuación pública va a estar muy limitada. También se le ha preguntado por la monarquía en ese foro y el Lendacari ha dicho que el rey no cumple con las funciones que le asigna la Constitución. La monarca tiene un papel asignado por la Constitución, creo que es el artículo 61, que es de arbitrar y moderar. Y realmente pienso que desde hace muchos años el jefe del Estado no ha arbitrado ni ha moderado. Lo creo sinceramente, desde el máximo respeto que tengo a la persona como lo tengo a la institución.